Bueno, estamos aquí felices de tener la visita oficial de nuestro gobernador, León Orlando Ferrero, y aprovechando esta visita, justamente estamos haciendo esta donación que ya la teníamos prevista, entonces, poniéndonos de acuerdo con el director del hospital, doctor Zorrilla, hemos venido hoy a hacer esta donación de medicamentos. ¿Medicamentos que consisten en qué puntualmente, doctor? ¿Cómo le va, buen día? Buenos días, ¿cómo estás, Freddy? Sí, medicamentos son variados, ahora tenemos que abrir bien para analizarlos y separarlos, pero vienen muchos antibióticos, como ya nos dieron la otra vez, algunas drogas antihipertensivas, o sea, medicamentos en general para la APS. ¿Estos no vienen de la provincia y son bienvenidos? No, sí tenemos de la provincia, nosotros de provincia y nación tenemos cubierto el 100% de lo que necesitamos en medicamentos, de todos modos, son bienvenidos. ¿Se destinan a farmacias y ahí se redistribuyen? Se destinan a la farmacia y al hospital, exactamente, y ahí a la gente. Bien, la gente se puede llevar el medicamento, obviamente, es decir, no es que se suministra aquí en el nosocomio solamente. No, no, en general no son para medicamentos parenterales, sino que son de vía oral para tratamientos ambulatorios, exactamente. Bueno, como gobernador del club, imagino que muy feliz de apoyar un acto de servicio de estas características. Bienvenido a la ciudad. Gracias, muy amable por la presencia de ustedes en este acto. Por supuesto, este es un servicio del Club de Leones de San Carlos Centro, nos tiene acostumbrados a las autoridades que venimos siempre a hacer este tipo de donaciones, como los otros clubes en los cuales uno pasa. Nosotros hacemos una visita al año, el nuevo gobernador, y bueno, esa visita no es de control ni nada, uno viene a compartir con la gente de los Leones de San Carlos este tipo de actos, que es lo que a nosotros nos interesa, que es nosotros servimos y acompañamos a la gente del hospital en este caso, sabemos del desinterés económico, sino que persigue, sino que esto va para los necesitados, como decía el doctor, y bueno, es un aporte que hace San Carlos. Y quiero destacar que no solamente lo hace para la comunidad, sino que también para muchos necesitados cuando hay emergencias, como en el norte, yo estuve hace muy poco en el norte, allá en lugares muy inhóspitos, donde hay mucha necesidad también, y estuvo la presencia de San Carlos junto con otros clubes como San Jorge en Comunión, que han trasladado hasta las camionetas propias para llevar esto a las necesidades emergentes por una catástrofe en otros lugares. Así que trasciende los límites de la comunidad, pero siempre ellos están para servir a la gente que necesita de la comunidad de San Carlos, indudablemente. ¡Gracias!